J.M.C. Capacitaciones en Prevención de Riesgo presenta Primer Chor de Comité de Aplicaciones en Chile, paritario, es decir, igualdad de representantes del trabajo y representantes de la empresa. Se exigen las reuniones más del 50% de la asistencia de los integrantes. Tendrá un secretario ejecutivo que convocará las reuniones. Pitácora, de toda acción, registro, anotar las informaciones y tareas a seguir. Control interno de las medidas, verificar, comprobar que se realicen.